Un cordial saludo para todos nuestros estudiantes de la Facultad de Estudios a Distancia FAEDIS y de nuestra Universidad Militar Nueva Granada. En el día de hoy yo quiero compartir con ustedes esa frase que escuchamos en el Evangelio Dominical donde le hacen esta pregunta a Jesús y Jesús dice Hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Qué lindo descubrir en nuestro corazón que nosotros llevamos esa imagen plasmada en nuestra alma, la imagen de Dios. Ella fue dada el día de nuestro bautismo porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto nuestra impronta es que somos de Dios y por eso hoy le pedimos al Señor que nos regale la gracia para actuar tal como es. Es mantener la presencia de Dios y la identidad de Dios. Es reconocer a Dios como primacía en la vida de cada uno de nosotros. Cuando uno reconoce a Dios como primacía, como lo primero en la vida de cada uno es el momento maravilloso en el cual nuestra vida toma un curso distinto. Y ese curso maravilloso es el de reconocerlo, el de vivir por supuesto en su amor. Y así estaremos construyendo la civilización del amor que nos llevará especialmente a vivir en la justicia y en la fraternidad. Por lo tanto, por supuesto que al caminar con el Señor y dar tributo y dar la primacía a Dios con toda seguridad que estaremos dando también y cumpliendo nuestras responsabilidades humanas y terrenas. La palabra se hace realidad. Hay que dar a Dios lo que es de Dios, la primacía, y hay que dar al César lo que corresponde. Nuestros deberes de ciudadanos, nuestros deberes en este mundo terrenal. Que la Virgen Santa los acompañe y los bendiga a todos en este día. Que tengan todos una feliz semana. Muchas gracias.